¡Ahí va el sabor! ¡Ahí va el sabor! ¡Ahí va el sabor! Segundo de ayer, de hoy y de mañana Y baila la cumbita Con tambor, tambor Y dice Y yo quiero que me toque una cumbita Y yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Y yo quiero que me toque una cumbita Y yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Cuando el acordeón suena Me veo estremecer Cuando tu boca besa No puede ser Y cuando la sabe suena Este va a parecer Si tus ojos me miran Vuelvo a nacer Y yo quiero que me toque una cumbita Y yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Los pies Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Vamos todos Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su gracia, su figurita, moviendo los pies Yo quiero que me toque una cubita, yo quiero que la pa' de Maribel Quiero ver su gracia, su figurita, moviendo los pies Acordiando Claro que sí, como que no Y en la teta es Cristian Alvarez Si sabes lo que es amor Y me entregaba sin medida Que perdida que mi vida por ti daría Y tú supiste valorar el amor que te he entregado y decides tú volver con quien conmigo ha jugado Y otra vez se viene la falsa promesa a la cuenta de tres Pansar promesas Y tu cariño y mi dolor Pansar promesas Y aquí fui yo Y otra vez lo que se viene la falsa promesas Y otra vez lo que se viene dice Que el contigo ha jugado Pansar promesas Pansar promesas Pansar promesas Y aquí fui yo Pansar promesas 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 Suprimi 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 Hace un cierre Y esto dice ¿Me preparás? En el acordeón Mi compañero Mario Alberto Benítez Pelado vos no vas a tener problema Pero los que tienen pelo se agarran la cabeza porque los va a despeinar Y otra vez Acá está Bota, 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 bota Cumbia, cumbia, cumbia De la mejor Vamos, chepe Yo soy el caspanero Soy el señor coste norte En Colombia Y esto me gusta Tengo tocando Mi cumbia sabrosa Yo soy el caspanero Soy de la costa norte De Colombia Y en todo el mundo Tengo tocando Mi cumbia sabrosa Y te da que baila Como espero Cuando ya del trinarte Mis notas En el baile Todos se borotan Con mi lujo Y mi cumbia Sin espacio Y me piden un paseo Y me piden un paseo Sabanero Un cariño y amor Los comprasco Para que caen todos Los contentos Y siempre voy pa'lante Como un misionero Bailando la cumbia Y tocando Bailando la cumbia Y paseo Sabanero Por el monarquero Y siempre voy pa'lante Como un misionero Bailando la cumbia Tocando a ballena Y paseo Sabanero Por el monarquero Las palmas arriba Arriba ¡Eh! 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 ¡Ahí va a robar! ¡ disposal address esto com ¿Venitos? ¡포yente! ¡Claro que sigo, famqued Gazette! ¡Claro que sigo, famqued Gad premature! Somos Y tu corte nuevo Y siempre va el parque como un millonero Bailando la cumbia Juntos cantaban con un pasión sabanero Juntos cantaban con un cantero Y siempre va el parque como un millonero Bailando la cumbia Juntos cantaban con un pasión sabanero Juntos cantaban con un pasión sabanero Las palmas se han reído ¡Oh! ¡Y ese fuerte! ¡El amado del amigo de Andarruiz! ¡Vamos cortando! ¡Bajando, bajando, bajando! ¡Bajando, bajando, bajando! ¡Se fue!